¿No sabes qué canción dedicarle a la morrita de tus sueños? No te preocupes, yo te enseño. ¿Quieres algo súper sencillo en guitarra? Tu forma de ser. Pero mejor que le diga ya a sus papás. De ahí te la llevas a Marte. Y después, directo a la raíz. Para culminar todo esto, un cha-cha-cha. Pero mejor de todo, puedes subir tu versión a Spotify y sorprenderla totalmente. Y por el copyright, tú ni te preocupes. En DistroKid tenemos todas las licencias. Solamente da clic en el enlace que te dejo en la descripción y comienza de ya. ¡Gracias!